Luego que en Cali se llevaran a cabo distintas movilizaciones por parte de estudiantes de la Universidad del Valle y en donde se han presentado algunos actos vandálicos las autoridades locales, han determinado que serán judicializadas aquellas personas que han cometido estas acciones. De acuerdo con Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, ya se tienen identificados algunos encapuchados. Se estableció que se van a tomar acciones contundentes para judicializar a los encapuchados y a las personas que están haciendo protestas violentas en el sur de la ciudad en el marco de las protestas del movimiento estudiantil, ya están identificados y se han demostrado vínculos con redes de milicias urbanas del ELN y serán judicializados. Es un muy importante anuncio para la seguridad en Cali y para las disturbias que han venido presentando estos encapuchados en el sur de la ciudad. Sin embargo, en medio de una movilización realizada por estudiantes universitarios este jueves, Jorge Ovalle, representante del Comité Académico, manifestó que desde la Universidad del Valle rechazan rotundamente tales acusaciones. Desde la Universidad del Valle estamos rechazando lo que ha dicho el comandante de la Policía Nacional, el secretario de Seguridad, en el cual la movilización de la universidad no está infiltrada por la insurgencia. Ese es el apoyo popular, somos estudiantes, no somos terroristas. De esta forma se hace un llamado desde el Consejo Superior de la Universidad del Valle para que la Fiscalía General de la Nación lleven a cabo las investigaciones de cada caso, ya que según estudiantes estos actos vandálicos y terroristas no tienen nada que ver con el derecho a la protesta que se realiza en la ciudad.